El último tráiler de Avengers Infinity War nos dio un vistazo más cercano a los secuaces de Thanos, la Black Order. Así que si tú quieres ser uno de esos que cuando sale la película dice ¡Ay güey, yo sí sé quiénes son esos! Hoy es tu día de suerte, porque este es el origen y algunas curiosidades de la Orden Oscura. Comencemos. Los miembros de la Black Order hicieron sus primeras apariciones individuales en New Avengers número 8 y aparecieron por primera vez ya como equipo en Infinity número 1 en septiembre de 2013. Creados por Jonathan Hickman, Jim Chung y Jerome O'Peña, la Black Order fue formada por Thanos para conquistar planetas y consta de asesinos de diferentes partes del universo. Los miembros son Corvus Glade, el general de Thanos, con superfuerza, supervelocidad y una lanza que puede cortar cualquier cosa, además de que lo vuelve inmortal cuando está en sus manos. Black Dwarf, hermano de Corvus, posee superfuerza y piel impenetrable. Ebony Moe, no posee habilidades físicas ni de batalla, pero sí un altísimo intelecto que le consiguió un lugar en el equipo. En batalla utiliza un generador de campos de fuerza y un teletransportador. Supergiant, cuenta con habilidades telepáticas. Próxima Midnight, con superfuerza, es una experta en combate mano a mano, además de que es esposa de Corvus Glade. Con el equipo formado, Corvus Glade enviaría a un Outrider en busca de un planeta para empezar la conquista. El elegido sería un planeta donde un grupo llamado los Illuminati protegía las gemas del infinito. La Tierra. Al llegar a la Tierra, Ebony Moe derrotaría a Doctor Strange, Black Dwarf a Black Panther, Próxima Midnight a Namor y a los X-Men con ayuda de Corvus Glade, y Thanos a Black Bolt. Después de la primera desintegración del equipo, Corvus Glade lideraría su propia versión de Black Order, formada por él y un trío de brujas. Se cree que Ebony Moe en realidad sí tiene poderes, y que la falta de ellos solo es una mentira que él creó. En un punto, Supergiant fue asesinada por Lockjaw. Por lo que hemos visto en los trailers de Infinity War, la Black Order será bastante fiel a los cómics, con los cambios más notables siendo la exclusión de Supergiant y el hecho de que sean hijos de Thanos. Cosa que en los cómics nunca fue el caso. Y bueno, ese fue el origen de La Orden Oscura. Si el video te gustó, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte si aún no lo has hecho. Además, de que puedes ponerme en los comentarios de qué otro personaje te gustaría que hablara en un próximo video. Evidentemente, estoy muy emocionado por ver Infinity War, y espero que la Black Order sea un grupo de villanos memorable, porque los villanos de Marvel siempre apestan. Bueno, no siempre. ¡Gracias!